Juan Solaeche, muy buenas noches. Buenas noches, Eurico, encantado. Encantado, Juan, ¿cómo estás? Oye, lamento el haberte tenido esperando unos minutos, pero ya sabes que, claro, cuando se empieza muy tarde y no a la hora, pues todo se va arrastrando. Entonces, me gusta compartir estas cosas también, porque esto es una gran familia, siempre lo digo, la gran familia de distrito, y desde luego la culpa no la tiene Solaeche, y la culpa tampoco, pues la tenemos, porque además es verdad que este último, este tercer, este penúltimo tema de distrito, pues de los intocables de esta noche, ya no sé ni lo que digo, pues ha dado para un debate intenso y apasionado. Cambiamos radicalmente de asunto, y nos vamos a sumergir en el trazo fino, a ser posible, no como en el trazo grueso en el que a veces despachamos los asuntos de la política nacional, y le voy a pedir que nos explique, como decían los periodistas antiguos, alcance y contenido del anuncio o de la noticia de que Biden vaya a volver a concurrir a un segundo mandato. ¿Está este una realmente en condiciones, don Juan, por empezar por lo más fácil y lo más general? Bueno, se somete a chequeo continuamente, que es un problema nacional, es un tema nacional, y la verdad es que según su médico, que le lleva tratando más de 10 años, dice que está en perfectas condiciones, aunque le parece ser que le extirparon un tejido, y que, bueno, se está analizando, pero bueno, por regla general, dice su médico personal que Mr. Celtic, Celtic es el nombre que tiene Joe Biden para la seguridad de la Casa Blanca, cuando dicen que sale, que entra y tal, es Celtic que entra o Celtic sale. Bueno, pues Mr. Celtic está en perfectas condiciones para presentarse a un segundo mandato según su médico. Está perfectamente apto y ¿usted cree que le va a acompañar el mismo tíker electoral, que va a ser Kamala Harris? Kamala, sí, 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 lo ha anunciado que en efecto le va a acompañar Kamala Harris. Fíjate que hay una encuesta hablando sobre el tema de la edad, de NBC News, donde señala que, bueno, la mayoría de los norteamericanos, los estadounidenses, dicen que no representa tanto él como la alternativa republicana, en principio, de Trump, que no representa la media de edad del pueblo de Estados Unidos. Son demasiado mayores las encuestas. Les dicen que, bueno, que no debería de presentarse. Digo, las encuestas populares, no los electores a las encuestas populares. Dice que ninguno de los dos se deberían de presentar, que debía ser alguien más joven. Pero lo cierto y verdad es que la alternativa a Biden es Robert Kennedy, el sobrino de JFK, que, bueno, este se dedica al tema de antivacunas y tal, y una escritora de libros de autoayuda que, en fin, ninguno de ellos cuenta realmente con el apoyo de los líderes demócratas para ser una alternativa a Biden. Y, bueno, pues Trump está todavía por verse si dan los grandes pesos pesados del partido republicano, dan ese paso adelante para enfrentarse a esa candidatura, disputarle la candidatura a Trump. ¿Qué situación, que hace días que no nos asomamos a ese asunto, Juan, qué situación ahora mismo procesal tiene Donald Trump o en qué situación jurídica se encuentra? Bueno, Donald Trump hasta finales de año no volverá a verse su asunto. Lo que pasa es que tú fíjate lo que es estar en el poder o no estar en el poder. La gente olvida que el presidente Biden fue acusado por ocho mujeres. Fue acusado por ocho mujeres del tema de acoso. Y, bueno, pues eso, lógicamente, se resolvió. Incluso colaboradoras suyas muy directas la acusaron de acoso, como era la política demócrata Lucy Flores o también Amy Latos, que estuvieron, bueno, con vídeos, etcétera y tal, ¿no? Entonces, lo que hablábamos en una anterior intervención en tu programa, cuando estás en la presidencia no es lo mismo que cuando estás en la oposición. Defenderse desde la oposición contra el número uno del mundo es muy complicado, por mucho Donald Trump que tú seas. Está meridianamente claro. Pero, oye, una cosa más solamente, antes de terminar, Juan, insisto, te vuelvo a pedir disculpas por los minutos que has tenido que estar... No, no, nada, tranquilo. No, no, sí, sí. Yo sé por los espectadores tampoco, yo sé por qué lo digo. ¿Cómo valoras el hecho de que, bueno, pues doña Nancy Pelosi reciba, hoy, luego tengo por ahí el total de la ministra portavoz, reciba las más altas distinciones? ¿Qué se nos ha perdido a nosotros ensalzando o condecorando a doña Nancy Pelosi? Bueno, vamos a ver, esto es una loa de España, cualquiera que pase por ahí, es decir, el efecto no pinta nada. Hombre, lo que pasa es que si Meritxell Batet se quiere igualar a Nancy Pelosi, pues ni de lejos, ni de lejos. O sea, aunque no es una persona que sea santo de mi devoción a Nancy Pelosi, pero bueno, Meritxell Batet es, no sé, yo creo que pasaba por allí y también es verdad que yo no creo que repita Nancy Pelosi el puesto, porque también es una persona de muy avanzada edad, pero bueno, bueno, esto es un agutado, un agutado de un regalo, de, bueno, vamos a reconocer, vamos a hacernos la foto, a ver si podemos que nos reciba esa visita que tiene prevista el presidente Sánchez a la Casa Blanca el 12 de mayo, que no va el presidente Sánchez como presidente de España, como fue Mariano Rajoy en aquella fecha del 26 de septiembre del 2017. Él va porque es el presidente de la Unión Europea en el segundo semestre y entonces la presidencia de Estados Unidos lo que está es preparando esa visita de cara al semestre. O sea, no es un tema bilateral que haya recibido al presidente Sánchez en mitad de un mandato, por cualquier otro motivo. Lo digo esto para que quede muy claro, porque él acaba de presentar, al presidente Biden acaba de presentar, cumpliendo sus cuatro años, desde que el 25 de abril de 2019 presentó su campaña, a la presidencia ha querido reiterar en esta ficha el día de hoy, cumpliéndose sus cuatro años otra vez, renovar su oferta para presentar a la presidencia. Entonces, con lo del presidente Sánchez es un tema coyuntural, que sí, que hay buenas relaciones, pero bueno, no son unas relaciones privilegiadas, como imagino que intentarán vendérsenos, de amigo a amigo. Bueno, el presidente de los Estados Unidos llama amigo a cualquiera que sea de Occidente y que está en la OTAN, pero no es un amigo personal de una relación afectiva, una relación que se ve como amistades, que se ven fuera del plano diplomático, con el presidente Sánchez. Está claro. Juan Solaetche, rector de la Sociedad de Estudios Internacionales. Muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis y por informarnos y complementar un poco más nuestro conocimiento de la política norteamericana. Cuídate mucho, amigo, y te envío un abrazo. Igualmente. Gracias por participar. Gracias, Juan Solaetche.